Con mi burrito sabanero Si me ven Si me ven Si me ven Un serito mañanero Ilumina mi sendero Un serito mañanero Ilumina mi sendero Si me ven Si me ven Un serito mañanero con mi cuadrico voy cantando, mi burrito va trotando con mi cuadrico voy cantando, mi burrito va trotando cimeren, cimeren, voy camino de Beren cimeren, cimeren, voy camino de Beren ¡Tuki, tuki, tuki, tuki! ¡Tuki, tuki, 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 da! ¡Acúrate, mi burrito, que ya vamos a llegar! ¡Tuki, tuki, tuki, tuki! ¡Tuki, tuki, tuki, du! ¡Acúrate, mi burrito, vamos a ver a Jesús! ¡Con mi burrito, sabanero, el camino debe ver! ¡Con mi burrito, sabanero, el camino debe ver! ¡Si me ven, si me ven, voy camino debe ver! ¡Si me ven, si me ven, voy camino debe ver! ¡Si me ven, si me ven, voy camino debe ver! ¡Tuki, tuki, tuki, tuki! ¡Tuki, tuki, 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 da! ¡Apúrate, mi burrito, que ya vamos a llevar! ¡Tuki, tuki, tuki, tuki! ¡Tuki, tuki, 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 du! ¡Apúrate, mi burrito, vamos a ver a Jesús!